Vamos todos unidos, busquemos juntos el bienestar para la familia Que gente humilde no esté sufriendo por medicinas Que el pueblo entero tenga recursos y más empleo Necesitamos un diputado que sea capaz de aportar las leyes Que beneficien al pueblo entero Y vota por el PRI Convéncete Y vota por el PRI Convéncete Porque vamos a ganar Votemos por Sergio Posadas Lara Diputado federal Con Checo tendremos mejores leyes Que a todos ayudará Ah, 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 ah ¡Votemos por Sergio Posadas Lara, diputado federal! Con Checo tendremos mejores leyes que a todos ayudarán Votemos por Sergio Posadas Lara, ideal para legislar Con Checo, por el séptimo distrito, con él todo cambiará Con Checo, con Checo, con Checo, con Checo, con Checo El marketers tendrían seis años de aruck都memựcación Pero también tiene esta solución anónica Y le quiere decir que en el momento del cliché Seguire a los 2000 metros madres Más cabezas cerrón de fuerzas